...partieron. Borro Palo, Misionario en el primer lugar. Lo sigue Soy Gringo a corto distancia. Soy Gringo a la delantera, el segundo para Misionario, el tercero Tispartacus. En el cuarto Happy Partner, quinto por fuera. La remolona comienza a girar la curva de los mil metros. El sexto lugar es una luz, séptimo señor Mario. El octavo Chan Catedral, noveno Africa's Big Five. Atitude en el último a dos cuerpos. En la indicatoria de los ochocientos, Soy Gringo, cuerpo y medio. Lo sigue Tispartacus, el tercero a pescueso, Misionario, cuarto a uno la remolona. Quinto lugar a unos seis cuerpos, es una luz. El sexto a medio, Happy Partner, girando la curva final. Séptimo lugar, señor Mario. El octavo a Chan Catedral, noveno Africa's Big Five. Siguen el último, Atitude entrando a tierra derecha. Soy Gringo en la delantera. Aumentó ventajas, cuatro cuerpos, segundo Misionario, tercero de Espartacus. El cuarto lugar, la remolona en el quinto, es una luz. Último doscientos, Soy Gringo sigue aumentando ventajas. Seis cuerpos, segundo Misionario de Espartacus. Al segundo, es una luz, avanza por el centro. Soy Gringo, ventajas apreciables. Fácilmente gana Soy Gringo. El segundo de Espartacus, el tercero es una luz. Cuarto, Misionario, quinto Chan Catedral. Sexto lugar, señor Mario. Séptimo, Africa's Big Five. Tres últimos, Atitude, Happy Partner, la remolona.